Que el amor, lo tonto y el dinero no se pueden esconder. Y aunque técnicamente o por falta de voluntad de los órganos competentes, no se ha llevado a la justicia a los políticos corruptos, los ciudadanos sí ven que en la política hay corrupción y nos exigen con esta iniciativa ciudadana que la cabemos. No es este dictamen, esta ley, un fin. Es simplemente un medio. Y hoy nos encontramos con la disyuntiva que tenemos que explicarle a la ciudadanía lo que los políticos a veces con dificultad podemos entender, pero que quienes hemos estado en la oposición hemos tenido que luchar contra. Que es un sistema de ya casi un siglo que no se deja existir. Y que únicamente permite avances a contracorriente en lo que en Acción Nacional hemos denominado el gradualismo político. Pero hoy, ¿cómo le vamos a explicar al ciudadano que firmó por esta iniciativa que lo que se pudo conseguir es simplemente lo que en el consenso nos pudo conceder el grupo con mayor número de senadores en este Senado? Lo que nos reclama, lo que nos exige la ciudadanía es justicia. Nos exige que acabemos con las redes de corrupción, que les demos transparencia plena. Y con el artículo 29, como lo están proponiendo, no se da esa transparencia plena. Por eso, el gran debate de este dictamen será el artículo 29. El voto en lo general puede indicar algo, pero lo que va a definir quién es quién respecto al reclamo ciudadano es esta decisión. Y para acabar con la corrupción, como mencioné, que no es más que un sistema, hay que tapar la entrada y la salida. Y aquí nada más estamos buscando tapar uno de estos orificios, de estas fugas que tanto daño le hacen a nuestra sociedad, a nuestro país. ¿A qué me refiero? Sí, los políticos, los servidores públicos, tendremos que emitir nuestras declaraciones 3 de 3. Tendremos que ser transparentes en esta visión corta de la que algunos quieren generar. Pero, ¿qué pasa con los empresarios, con quienes se hacen millonarios con concesiones, con licitaciones, con obra pública? Que son quienes corrompen muchas veces o corrompen en sinergia uno al otro políticos y dueños del dinero. Ahí no hay exigencia alguna. También se presentará una reserva en ese sentido y creo que si queremos darle a la ciudadanía una herramienta íntegra y cabal, tenemos que adicionar estos dos puntos. Apertura plena y tapar los dos orificios. Ya no estamos en los 70 y en los 80 donde la corrupción era rascarle al cajón. Hoy la corrupción se genera con negocios que se hacen desde el servicio público con particulares. Si no tapamos ambos orificios, seguiremos con estas fugas que tanta pobreza y miseria genera en nuestro país. Cuando hagan campaña y un ciudadano les diga que no les alcanza con su pensión, que el servicio del IMSS es poco viable para canalizar su salud, recuerden si tapamos o no tapamos este daño sistemático de corrupción. Muchas gracias. Gracias.